Así es, entonces tenemos en la línea telefónica al presidente de la Federación Dominicana de Pesas, el señor William Osuna. Saludos, William. Saludos, hermano. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Nosotros estamos bien y esperamos que usted también esté muy bien. Gracias, Dios. Claro que sí. Señor William, queremos primero hablarle sobre las expectativas con relación a estos próximos Juegos Panamericanos Lima-Perú 2019, las expectativas de medallas para la delegación Dominicana. Bueno, en lo que se refiere a la Federación, tú sabes que en el deporte de las pesas lo primero que debe de haber es una buena preparación. Y en eso realmente es el camino que nosotros vamos. Y como ustedes comprenderán, son unos Juegos Panamericanos, son los Juegos más fuertes del continente y ahí irán los atletas más fuertes del continente. Por lo tanto, nuestros atletas comenzaron ayer, su preparación está en Jarabacoa, porque por la actividad que teníamos de reconocimiento de Yudelki, que era el lunes que se iban, pues la postergamos para que no tuvieran ellos que bajar otra vez y volver a subir. Y esperábamos nosotros tener una concentración completa con ellos y entonces después de ahí nosotros mirar los parámetros, cómo iban los entrenamientos y los avances, entonces nosotros realmente darnos cuenta hasta dónde son las expectativas de medallas. Hasta este momento, la atleta que mejor posesionada nosotros tenemos se llama Jiméli Santana, ¿entiendes? Y Beatriz Pirón. Esas son las que hasta este momento nosotros podemos decir que tienen la seguridad. Los demás se necesitan de mucha preparación y saber que no vamos a un juego, sino que vamos a unos Juegos Panamericanos. Don William, Manuel Acevedo de este lado, de verdad que tenemos que felicitarlo a ustedes porque está presidiendo una federación que en los últimos años y en los dos, por llevarlo a lo más reciente, los dos últimos periodos o ciclos olímpicos, han tenido éxito y le han dado muchas felicidades, muchas alegrías a la República Dominicana, sobre todo que a mi juicio la principal esperanza de medallas, no solo en Panamericanos, sino en Juegos Olímpicos, y es mi opinión, es Jiméli Santana. Sin dudas. Sí, entonces eso es base, eso es en base a todo ese trabajo de preparación que usted ha realizado. Entonces hasta el momento, ¿cuáles son los miembros de la Selección Nacional de Pesas que estarán representándonos en Lima, Perú? Mire, como ustedes comprenderán, nosotros tenemos plazas. Sí. Entonces, nosotros tenemos ocho plazas clasificadas a los Juegos Panamericanos. Sí. Nosotros estamos concentrando 16 atletas para sacar de ahí los ocho mejores atletas. Es saberse que entre ellos va a quedar Diatriz Pirón, que va a quedar Crimesli Santana, que debe quedar Luis García, que debe quedar Zacaria Bonalla, y así sucesivamente que son los atletas que hasta este momento son los pioneros de nuestro deporte nacional. Entonces, pero de ahí en adelante tenemos que seguir trabajando y a ver quiénes de ellos tienen las mejores condiciones para nosotros llevarlo. Porque a veces tú dices de un atleta, pero si Crimesli no se concentra, ella va a perder la medalla. Sí. Ella tiene que concentrarse, hacer buen trabajo, prepararse bien para poder, porque si no practica no va a ganar. Claro. Si está practicando ella va a estar acostado, está sentado, va a estar bailando. No, tiene que prepararse. Entonces, en esto, en este deporte, lo principal es la preparación. Y por lo tanto, nosotros ya estamos todos listos, todos sin ningún problema con los recursos, los recursos que a tiempo, todos nosotros los tenemos todos listos. Y ya para concentrarnos verdaderamente, nosotros poder sacar una buena selección nacional, que es la que esperamos. Y tenemos las mejores condiciones para sacar una de las mejores selecciones que ha podido tener República Dominicana en los últimos Juegos Panamericanos. Perfecto, don William. Ahora, algo que nos ha llamado la atención es el tema de Luis García. Luis García, que ayer conversamos con él, y él estaba muy... con muchas expectativas para hacer sus Juegos Panamericanos y posteriormente el Mundial. Sin embargo, hoy nos enteramos que ha sido excluido del campamento de preparación allá en Jarabacoa. Si nos puede decir qué es lo que ha pasado con Luis, y si hay alguna forma de que él pueda volver o no al campamento. Mire, yo soy el presidente de la federación, y este es un organismo colegiado. Todos los deportes, si no hay disciplina, no debe haber rendimiento. Si Luis no practica, no va a coger medallas. Y no hay forma de que ningún atleta, porque hizo un nombre, ya con ese nombre vaya a ganar. Y menos en un deporte de tiempo y marca, de marca como el de nosotros. Ahora, un deporte, boxeo, que el muchacho viene, le cogió miedo, le salió un baile. Bueno, ya todavía le cogió miedo porque era el campeón, y comenzó a tirar y bajó la guardia y le metió el baile, lo noqueó. Es la única manera que puede hacer, o cualquier otro deporte. Pero un deporte, ¿qué es lo que levanta? Si no, levanta, no hay medallas. Y nosotros, con la disciplina, con todos los atletas, ayer nosotros nos llenamos de gloria a ver un atleta como Judelki Contreras, con toda su humildad, nunca dio una novedad de nada, nunca ningún problema. Entonces, este muchacho, no tengo los detalles, porque el entrenador, que es el jefe de la delegación, ellos saben porque nosotros les reclamamos a ellos, como federación. Mire, venga acá, nosotros sabemos que estos muchachos tienen algo, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado? No, no completa el entrenamiento, no, no, ASA, no, pero espérete, usted está de más ahí, lo quitamos. ¿Usted me entiende? Entonces, yo todavía no sé los detalles, nosotros veremos a ver, le informaré a los demás miembros del Comité Ejecutivo, voy a ver si lo podemos buscar, es que la haya. Ahora, Luis ha sido reincidente. Exacto, pero antes del señor William, ¿cuáles son los actos de indisciplina de Luis? Eso mismo, llega tarde al entrenamiento, que eso es sagrado. Ok. Pero él ha sido reincidente. Empieza el entrenamiento, tiene su hora. Y yo no quiero discutir esto por ahí, porque él no me compete, porque voy a tener que comer al Ejecutivo, y si me pongo a decirlo por aquí, entonces me voy a perder el valor. Además, yo fui atleta y yo soy el sacrificio, ¿me entiendes? Que hace todo atleta y todas las cosas, pero realmente yo no quisiera. Señor William, de lo que publicó Luis, él habla de un tema universitario, es decir, de algo relacionado con la parte final de su carrera. Correcto, correcto. ¿No sería eso una excusa válida para el día de ayer? Pero mil veces, hermano. Pero, oye, hermano, nosotros nos reunimos ayer, terminando el acto de Yuderti, y nos juntamos en el Comité Olímpico, con todo el Comité Ejecutivo, no William Osuna y los entrenadores, con todos los entrenadores y toda la selección, porque la hueva salió desde ahí para allá, para Jarabacoa. Y hablamos con ellos, y en ese momento, él no nos preguntó, él dijo él algo que tenía, tal cosa. Él me dijo, como dos semanas, yo voy a graduarme, ah, pero sí, está bien, no hay problema, ¿y cuándo va a ser? No, no, yo estoy preparando tal cosa, pero ni me dijo, ni nada de eso, entonces se queda, pero ni le dice a nadie. Pero, entonces, hay otro asunto, porque claramente es un castigo, más que nada, porque si son ocho plazas, de los cuales hay convocados 16, ¿por qué no darle la oportunidad de que él demuestre que sí tiene condiciones, y más, que él ha sido un atleta de experiencia olímpica? Si él, si él, si él, si él hubiera, escúseme, yo no quiero llegar ahí, y no quiero hacer esta discusión pública. No, no, pero estamos, yo quiero, yo quiero, estamos esperando su, su opinión solamente. Ustedes, ustedes saben, miren, yo tengo de las mejores intenciones, para que eso no, pero, pero, ¿cómo no saca? ¿Está bien? ¿Hasta acá no es eso público? No, no, no es un tema público, o sea... No, 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 yo tenía que ver, saber, ahora, a veces tú, teniendo la razón, la pierdes. Está bien, Don Willemán, disculpe, es que lo que sucede con Luis, y con todo el respeto se lo digo, es un asunto de interés nacional, porque es un atleta en el cual hay esperanzas de tener medallas panamericanas y de tener medallas olímpicas, sea la razón por la que él no está en la selección de pesas, hay que aclararla. ¿Ustedes creen que nosotros podemos estar en condiciones nosotros, porque me dio la gana, o los consejos de rechazar una medalla para americana no, por lo cual con quien sea pero déjenos buscar a nosotros yo no quiero discutir esto público le agradezco que me llamaran pero realmente ya sobre ese tema yo no puedo seguir hablando ok, y entiendo a lo mejor Luis no debió haber hecho esto público entiendo eso, ahora él dice que le dijeron su exclusión de manera informal y de ahí entonces puede ser su indignación si eso se hace, entiendo de manera formal, posiblemente no hubiese hecho esto público y bueno y listo, entonces en tal sentido pero lo que nos gustaría saber ya por último en relación a ese punto si hay alguna manera, ya después que ustedes se reúnan vean la situación y que se le permita a este joven por lo menos por lo menos hacer el campamento y bueno si no está en condiciones pues no lo está ¿verdad? exacto pero por lo menos hacer el campamento miren ya previo y no puede es que no 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 déjenos que la federación va a buscar soluciones tranquilo eso eso es lo importante eso es lo importante ustedes nunca han visto esta federación en conflicto pero mucho menos un atleta nos va a meter a nosotros en conflicto bueno perfecto eso es lo importante ¿ustedes han escuchado algún día un problema? no siempre nosotros no hemos sabido manejar pero ahora él no nos puede manejar nosotros sí pero yo no creo que una solicitud de que le aclaren el porqué porque él dice que sus estudios son importantes que eso es válido según su explicación le agradezco le agradezco su llamada así que yo en otra oportunidad podemos hablar pero cualquier opinión ya de aquí en adelante eso yo lo estoy haciendo no puedo yo soy prácticamente el presidente de la federación o sea soy el presidente de la federación ¿verdad? no perfecto entonces yo por favor le pido que me den la oportunidad a prudencia de yo conversar con los miembros del ejecutivo y con demás y después me daremos una solución perfecto le daremos seguimiento don William no solamente a esto sino a toda la delegación en sí muchas gracias hermano gracias a usted buenas noches buenas noches ahí están las declaraciones de William Osuna presidente de la federación de pesas de la república dominicana gracias por su tiempo más particularmente yo no quedé conforme bueno hay un punto él dice que tiene que reunirse con su comité ejecutivo eso eso lo entiendo ahora ahora también también hay que entender al muchacho posiblemente no estuvo bien que lo hiciera público posiblemente pero si a ti te dijeron tú estás fuera discúlpame y de manera informal y yo no pero cuando yo leo la información yo digo bueno los entrenamientos iniciaron quizás hace un mes exacto y del mes él se ha perdido 15 días pero óyeme Luis tú tienes que documentar tu permiso pero los entrenamientos empezaron ayer y que iniciaron tarde o sea ayer o sea fueron dos puestos y ayer se fueron del comité olímpico a Jarabacoa para iniciar los entrenamientos hay 16 atletas para tomar el 50% que van a viajar a Perú claro y en ese 50% no está un tipo que fue a los Juegos Olímpicos exacto ese es el asunto y que iniciaron tarde ajá iniciaron tarde por una actividad que no tiene que ver con los panamericanos es cierto que era ayuda el que contara no podemos conseguir a Luis vamos a conseguir a Luis vamos yo lo estoy contactando o sea o sea no estoy diciendo que no debieran estar ahí claro debieron estar ahí como estuvieron claro pero si vamos a tomar eso como referencia que él no fue por una cuestión la que sea entonces tú no lo puedes no lo debes no lo debes sancionar porque se perdió algunas horas porque fueron horas tú perdiste horas ahí esas mujeres y esos muchachos debieran estar en temprano claro temprano en Jarabacoa y no es un tema y no es un tema de conflicto no es un tema de conflicto don William porque repetimos usted encabeza una federación que le ha dado mucha alegría al deporte dominicano en los últimos dos ciclos olímpicos lo que queremos es que se aclare porque si hay otro tema por debajo no es un asunto de que de que no podemos hacerlo público por X o Y es que ese tema es de interés nacional porque Luis García es parte de atletas que uno entiende que tienen esperanza de darle medalla a la República Dominicana entonces si y que y si por ejemplo ese jugador ese atleta no va a las olimpiadas o perdón no va a los Juegos Panamericanos el fanático va a preguntar oye y por qué Luis García no estuvo en los Juegos Panamericanos claro y pero lo que eso tiene que estar claro de verdad que a mí me choca porque yo no había pasado media hora que habíamos puesto una entrevista con ese muchacho y yo estoy hablando de que ese muchacho está casi graduando sé que tal que esto que es lo otro que tiene esperanza de Panamericanos y y entonces saltamos con esto así no puede ser